Gracias por suscribirte. El Príncipe Eduardo representa su espectáculo unipersonal en Londres. Sophie aplaude. El Príncipe Eduardo hizo gala de su autoburla real en la inauguración del nuevo Hotel Península London el martes por la noche, junto a su esposa Sophie. A pesar de haber abierto sus puertas hace nueve meses, el flamante Península London ha celebrado por fin su gran noche de inauguración. El martes 18 de junio, celebridades y miembros de la familia real se reunieron en el acaudalado barrio de Belgravia, junto a Hyde Park, para celebrar la inauguración del nuevo Hotel de Cinco Estrellas. Los 2.500 invitados fueron recibidos por Tom Toms y dos coloridos leones chinos, las mascotas del hotel, antes de disfrutar de animadas versiones de éxitos de Beyoncé, Stevie Wonder y Shaka Khan a cargo del grupo Brooklyn Soul, Fish and Chips, helados y coches clásicos en el patio, fideos chinos y dimsum en el sótano del elegante Canton Blue, brindis con caviar en la terraza del restaurante Brooklands, galardonado con dos estrellas. Los invitados tuvieron mucho donde elegir para descubrir todo lo que ofrece este nuevo establecimiento. Pero la verdadera estrella de la velada fue el príncipe Eduardo. A las 20.00 horas en punto, siguiendo el protocolo real, el duque de Edimburgo subió al escenario del salón de baile para descubrir la placa conmemorativa junto a su esposa Sophie. Tras recibir la simbólica llave del hotel, el hermano del rey Carlos III pronunció o improvisó un discurso breve y humorístico. Voy a intentar que parezca suave y profesional, ya que están filmando allí mismo, empezó, mientras se preparaba para abrir la cortina que ocultaba la placa. Pero quiero que sepas que se necesitan años y años de práctica y yo practico tanto que puede pasar cualquier cosa, continuó burlonamente, junto a su esposa, que estaba perfectamente elegante con su vestido azul marino de Roland Mouret, y el empresario Michael Cadori, presidente del grupo Hong Kong and Shanghai Hotels. Lo que tengo que explicarles es que descubrir una placa no es necesariamente lo más emocionante de nuestras vidas. Y puede que os decepcione, porque todos estáis aquí esperando con gran expectación. A continuación, el príncipe Eduardo invitó al público a exagerar su entusiasmo. Así que me gustaría que fingieran. Fingid que esto es realmente lo más emocionante. ¿Estáis preparados? Dijo finalmente, antes de tirar de la cuerda con un redoble de tambor. Al final, el duque de Edimburgo terminó su sketch entre risas y un sentido aplauso. La familia real británica estuvo bien representada el martes por la noche, con la asistencia del duque de Kent y su hija Helen Taylor, así como del príncipe Michael de Kent. También asistieron el príncipe Pablo de Grecia y su esposa May Chantal, que viven en Londres gran parte del año. Gracias. Gracias.